Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a renombrar, rememorar al Málaga Club de Fútbol. Un equipo que actualmente está en descenso y que lo está pasando mal. No sé si es por su directiva, por su... ¿qué será? Pero lo está pasando mal. Vamos a empezar con... Todos sabemos el Euro Málaga, todos sabemos este Málaga, pero no sabemos el Málaga del futuro. El Málaga del futuro podría estar en primera, sí. ¿Por qué es el Málaga? El Málaga no es un equipo de primera, es un equipo histórico que tiene equipo para estar en primera. Vamos a decir, vamos a renombrar los últimos cinco partidos. Empataba en la Rosaleda, que para mí es un estadio muy bonito, lo he visto por fotos, pero bueno, es un estadio grande que tiene capacidad para 30.000 personas, si no me equivoco, 30.000, 40.000 personas, y es un estadio muy bonito. Bueno, hace cinco partidos empataba contra el Burgos CFE en casa, en la Rosaleda. Empataba en el Molinón Enrique Castroquini, 0-0 contra el Sporting de Gijón. Perdía en casa a la Rosaleda contra el Real Oviedo, ya sabéis mi equipo. Cuando ganaba contra el Málaga en la Rosaleda, perdía 3-2 contra el Alba en el Carlos Belmonte, y ganaba el último partido. Gana o gana o ganó 3-0 contra el Zaragoza, imponiendo contra sus rivales. Bueno, aquí tenemos más noticias. Vamos a decir, bueno, Sergio Pellicer, que llegaba hace poco al conjunto andaluz, y que quiere cambiar bastantes cosas, bastantes cosas. Bueno, ya he dicho que su mejor jugador era Rubén Castro, y que la acompaña Juan de Javi Jiménez, Manolo Reina, el portero, y es casi. El portero es Rubén Yañez, ahora mismo, que está haciendo una gran actuación, para mi parecer. Que sí, que puede hacer más Manolo Reina, pero no juega, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a decir un poco cómo está ahora mismo el Málaga, que está en una situación crítica. Está el último, la Unión Deportiva Ibiza con 19 puntos, con el 21, el vigésimo primero con 22 puntos, el Lugo, el vigésimo, el Málaga con 25 puntos, décimo noveno, el Racing de Santander con, bueno, perdón, la Sociedad Deportiva Pumferradina con 29 puntos, y décimo octavo, el Real Racing Club con 20, con 20 y 30 puntos, ¿vale? Bueno, a ver, voy a dejar un poco esto aparte, la información aparte. Yo voy a hablar sobre el Euro Málaga, ¿vale? El Euro Málaga ha sido una gran faceta del Málaga de fútbol, y lo que más se ha logrado así, internacionalmente, por así decirlo, llegó a, llegó a cuartos de final, si no me equivoco, contra el Borussia Dortmund, no sé si fue cuartos o semifinales, pero llegó con una dolorosa derrota en el Signal Iduna Park, contra el Borussia Dortmund, que les descalificaba de la Champions, y que ya no volverían a pisar ese terreno el Málaga. Actualmente el Málaga vive una, una de sus malas rachas, pero bueno, hay que solventarlo bien, tienen que hacer una gestión grande en la institución, y que, y que yo sueño con que el Málaga vuelva, vuelva primera. Pero bueno, esto es para todos los malaguistas, suerte, os acompaño con todo, y que bueno, espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos en la próxima. ¡Ale Málaga!